La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual No te va a resultar fácil alegarme la vida Dejame a mí vos, eh, Jimé ¿Me dejas a mí? No, no quiero seguir hablando Pará, 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 pará No me dejes así, ahora esperá, decime ¿Por qué estás triste? No, no te lo puedo decir ¿Qué es tu novio? ¿Te peleaste con tu novio? No, no exactamente ¿Qué? No entiendo Se fue sin decirme a dónde Porque yo no me quise ir con él Buen Ese es el tema ¿Tenés una foto del afortunado? Sacamos fotocopia, la ponemos por todos lados Yo te ayudo a encontrar Aunque me duela, te ayudo a encontrar Como si fuese tan fácil Hola Julián Acá estoy Queriendo ayudarle a tu hija ¿A vos? Sí, pero no me deja, no me deja No hay caso, eh Chao Chao Yo te voy a ayudar, Jiménez A encontrar a tu príncipe azul, eh Te pido un favorcito Dejala, tranquila Está bien, está bien Ah, el auto ¿Qué hacemos? Sí, un año de esto hablamos Después Ah, Jiménez, Jiménez, Jiménez Eh, la chica, la verdad no sé cómo se llama, sinceramente Eh, Beto, no me podés decir que no sabés cómo se llama la vecina No sé, si hacés un esfuerzo quizás No, que no es cuestión de esfuerzo Que simplemente no la conozco Ah, bueno, no sé Porque a lo mejor yo sí la conozco, ¿viste? Contame un poquito cómo es A ver, es flaca, gorda, algo No sé, morocha, rubia, casada, divorciada, no sé ¡Pirulo! ¡Pirulo, querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, testora? Qué sorpresa, la verdad que no Sí, la verdad, la verdad ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Betito? ¿Bien? Bien, querido Bien, ¿está vos acá? ¿Te partiendo amablemente? No, ¿sabés que estamos hablando de una chica que vos conocés en el barrio? Pero no terminamos de saber quién es A ver, contame ¿Vos le dijiste quién es? No, no, Chico Yo no sé el nombre No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo Sí, sí ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, no? Porque es una mujer Ella me dice el nombre Pero yo me lo olvido Porque es un nombre medio raro Es como extranjero, ¿no? ¿De dónde la sacaste, Gerardo? De una clienta De vende calzado Claro, vende calzado Vende calzado ¿Es joven? Pobre señor ¿Qué va a ser joven? No, no Si es una señora mayor Creo que hizo la comunión con Mariquita Sánchez de Tons No, no tanto, no tanto Es mayor, es mayor Sí, sí Betito, qué sorpresa ¿Cómo que ahora entendés? Sí, papá, viendo esto entiendo que piensen mal Es obvio Pero esto no lo compré Yo esto es una mariconada del chulo Yo no tengo nada que ver con esto Bueno, 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 está bien Pero el que entra no sabe de quién es Pero qué hijo de puta Pero qué gente de mierda ¿Quién echó a rodar esa bola? ¿Quién fue? Marchese seguro que fue ¿Quién no? ¿Quién? Es la comidilla de la peluquería, papi Ah, la peluquería Mirá de dónde me venís a sacar ese rumor La peluquería seguro que fue la torranta esa La amiga de tu madre Son todos, son todos Pero mirá un minuto Papá Mirá esto Un minuto Mirá esto Esto Todo No podrían haber elegido otro color Que no fuera rosa y dorado Bueno, el chulo dice que es durazno Pero tenés razón Es rosa, rosa puto No, no No hay vuelto Pero acá, ojo que no hay nada mío No, no, no Papá, para esa gente es lo mismo Para esa gente Esa gente de mierda Yo creí que se hubieran olvidado esa historia Pero siguen jodiendo Y siguen jodiendo No, 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 no Para, no, para Mirá, a mí lo único que me alivia Es que esto no llegue a oídos de Johnny ¿Viste? No, eso no lo soy Eso te ven mal Y te dan Te dan Te dan Pero ¿sabés cómo se arregla esto? Con 500 mangos por mes Me alquilo un departamento Y chao, Pinela No, no, mirá, mirá Yo estuve pensando ¿Qué? No lo hablé con Luciano Pero para mí Antes de que esto pase a mayores Vos te tendrás que venir a vivir conmigo ¿Viste? Al fin y al cabo es tu casa No señora De ninguna manera Vos tenés que estar con tu marido Con Camilita Tienes que estar solos De ninguna manera Papá, por unos días No, nada Ni por unos días Ni por nada No, no El departamento de ustedes Yo me voy a arreglar Bueno, está bien Pero cuidado ¿Viste? No nos despies Para que hablen Tenés razón Perdóname Yo me voy a arreglar Yo... Se van a tener que encontrar Otro motivo Otra excusa Para cargarme Estos hijos de puta Será posible Ojalá que estés a tiempo No, no A tiempo estoy A tiempo estoy Yo voy a echar bueno Y te juro Te juro Que les voy a romper el culo Uno por uno Les voy a hacer hacer fila Les voy a hacer hacer cola Les voy a romper el... Papá, papá Bueno, es una manera de decir Bueno, es hora de que empieces A cambiar el repertorio ¿No te parece? Bien, mi niña No, el departamentito Está lindo Pero le falta... Está como desabrido ¿Qué? Querida, vos me trajiste la toalla Está ahí, Manuel ¿Qué decías? Que está como desabrido Le falta algo Le... Hoy me llevo a la peluquería Todo el día Manuel no hace nada Viste milagros Tampoco... No, pero falta de voluntad Querida Porque cuando yo me casé Ay, Dios mío Lo que trabajaba Todo el día iba Venía a mi casa Hecha un espejo A la noche me acostaba Y me pasaba tres o cuatro horas Tejiendo al crochet carpetitas Esos detalles femeninos Que le dan un toque a la casa Que acá le faltan ¿Entendés que le falta? No está tanto tejer carpetitas Porque no te tejés unas tres o cuatro ¿No? Y que van a quedar tan lindas Este... ¿No es cierto? No ¡Lavita! ¿Qué? La media Manuel, te la dejé ahí No rompas, querido No, porque mi bebé está para otras cosas Está para cosas más importantes ¿Me entendés? Vos estás para las cosas cotidianas Las cosas que... No, pero querida, mirá Conmigo... No Te vas a tener que arremangar, ¿eh? Te vas a tener que arremangar Y voy a bajar las pretensiones Mirá, yo no tengo por qué Porque ninguna gorda pedorra No, yo no tengo por qué Sí Hola, qué lindo Hola Estaban conversando, qué bueno Sí, yo le estaba diciendo A mi querida Noelita Pero lo lindo que tiene el departamentito Es un chiche el departamentito Como lo tiene Ay, gracias, mami Muchas gracias Yo sabía que se iban a llevar bien ustedes Ay, sí Como culo y calzón nos llevamos Mamita Tu mamita Tu hijito está cada día más perceptivo Ay, sí Estelita ¿Qué, mi amor? Yo hoy tengo un día bravísimo, ¿viste? Así que yo te voy a pedir, por favor Que me hagas una comidita Que yo no tenga que recalentar No me esperé para dormir Yo... Ah, pero ¿a dónde vas? Y las tareas del señor Me requieren todo el tiempo Y toda mi energía, ¿eh? Sí, la señora te requiere Aunque sea media hora por día Bueno, pero la señora tiene que entender Que si yo no estoy en cuerpo Estoy en espíritu Siempre estoy en espíritu Vamos, mami Hasta luego, querida Hasta luego En espíritu Claro, está en el espíritu Del baño que tengo que lavar Que secar De la cama que tengo que hacer De los calzones con palomitas Que tengo que lavar Qué linda la vida de casada ¿Qué pasa con esa carita? ¿Qué haces? ¿Ey? ¿Qué? Nada, me duele todo No podés estar así Por un poquito de voluntad No tengo voluntad, papi Si fuese por mí Me quedaría tirada Todo el día en la cama No podés vivir así No podés No tengo ningún motivo Para estar de otra manera, papi Pero tenés que reaccionar Un poquito Sí, como siempre No, quería hablar con vos En este caso Vengo a otro momento, Julián No, dejá Yo ya me iba Me voy a comer una ensalada, papi Una ensalada Va a quedar piel y hueso Esta chica Y son las penas de amor ¿Viste? Julián es un bravísimo Hay que apoyarla Ahora más que nunca, Julián Vamos, vamos a apoyarla Lo sé, lo sé Sí, lo sé Fue muy difícil Es muy metida para adentro Le cuesta expresar Totalmente ¿Querés una idea Para ayudarla en serio, Julián? Agarrás el auto que te ofrecí Sin compromiso La llevás unos días a la costa Que le cambie la cara Yo no tengo ni dos horas Para ir a la costa Y a ningún lado Pero es sin compromiso Julián, sin compromiso Hablá de eso Tomá la llave No, pará, pará Tomá la llave No quiero esto Mi vieja Corre, corre, corre La llave ¿Te estabas corrobando? No No, mirá que si se pone pesado No le des bolilla, eh No, no es pesado Me cae simpático Es medio alborotadito Bastante Sí Jimena, ¿cómo está? Mal, mal No está bien Yo cada vez con más culpa No, vos no se culpa No, no la apoyé en su momento No sabés las cosas que hice Hice lo imposible Para que no estuvieran juntos Un día le pegué a mi hermano No Mirá si no tengo tema Para tener culpa ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo te voy a conseguir algo Para que no te sientas culpable ¿Eh? ¿Algo? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ya vas a ver Ya vas a ver Pero no es necesario Que te preocupes por mí Por favor Sí, que hace falta Si todos nos preocupáramos por todos Si fuéramos más solidarios El mundo sería mejor, Julián ¿No? Qué buena está No Qué buena es Julián Qué buena es Una de tierra había Mirá, yo apoyé la mano Y quedó la huella marcada Pero así de polvo Podrías hacer una investigación arqueológica Con toda la tierra que vivís Pero recién se mudaron Y ya tanto polvo No puede ser A ver, esta tipa es una roñosa Sin embargo, te voy a decir una cosa La peluquería, querida La tiene bastante limpita Sí, por ahí, por ahí, arribita Habría que ver Vamos, Dora Todo lo que pasa Que vos le estás buscando el pelo al huevo No hay cosa peor Que una casa mugrienta Vos, porque debes ser bastante mugrienta ¿No? Por eso Momentito, momentito Que yo soy bastante limpita Bastante, no, bien limpita Ah, mira Oye, ¿qué me contás de la nueva esta La que te dije? La que recién llegó Esta meta Entra que sale Entra que sale del kiosco, ¿eh? Viste vos Sí Estas van a ser, mirá Van a ser un surco en las baldosas ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Y bueno, tu yerno debe tener algo, querida ¿Eh? ¿Qué, mi yerno? Sí Mi yerno, pobre santo Mi yerno Es lo más insípido que hay Una burrea que no gustó a nada Y bueno, entonces debe ser que como hay tan pocos hombres Tipa, claro ¿No? Hombres hay Lo que pasa que hay que saber Hay que saber Buscarlos ¿Qué va a haber hombres? Mirá, y nosotras solas las tres, como tres perras No hay hombres, te digo, querida No hay hombres Si no, nosotras tendríamos que tener Diez efemos cada una Callate, querés ¿Qué va a haber hombres? Nosotras que estamos En la flor de la edad sexual Y lo tenemos Porque no hay, no hay, querida No hay hombres, te lo digo Mejor que me calle la boca ¿Qué mierda viniste a hacer acá, Beto? Pero bueno, yo te vine a ver a vos, Pirulo No me digas más, Pirulo Decime Jerry, ¿eh? Pero bien, podías haber llamado al celular Al negocio Pero acá en mi casa no, Beto Por favor Sorry, sorry Lo que pasa es que fue víctima de un entusiasmo desburdante Tu entusiasmo desbordante se nos juega en contra Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, lo importante acá es que tu mujer no creyó ¿Quién me va a creer? Esta es una bruja Se lo olfatea todo Cada vez que tengo una historia, viste, se lo olfatea Bueno, pero hablemos normalmente, Beto ¿Cómo ha ido todo, Beto? ¿A qué viniste? Eh, no, mirá, Pirulo Vine para comentarte que estuve con el empresario este oriental Nuestro colega Chalomón Chalomón Chalomón, empresario oriental La verdad que las chancletas chinas son una barbaridad Pero vos viste la barbaridad Los números, los colores, viste Yo te dije que ibas a hacer buenos negocios con este tipo Sí, sí, vos me dijiste, Pirul Este, me dijiste Este sabio consejo Lo que sucede es que este señor Chalomón Digamos, quiere la tarasca El grilo, ¿no? El vento Claro, claro Digamos, no hay tarasca, no hay chancleta Es muy difícil hacer negocios sin plata, Beto Eh, claro Sí, es verdad Hay una teoría que dice esto Y bueno, por eso es que yo venía acá a charlar de business con vos Para pedirte un préstamo, digamos ¿Que yo te preste? No, viste ¡Me das una risa vos, Pirulo! Decime, Jerry, te lo pido, por favor Sos un ferómero, la verdad sos un ferómero Eh, sí, digamos Bueno, vos conocés el negocio, viste Y me conocés a mí, Pirulo Pero por supuesto, Beto No tengas problemas en ese tema Beto Marchese sigue siendo un ejemplo de nobleza, de confianza Ese no es el problema, no, no La verdad que yo te quiero agradecer las palabras tuyas Porque la verdad que a mí es un orgullo, el apellido que llevo, viste Pero la verdad que a los bancos no le alcanza eso para un crédito, viste A los bancos no Pero a los amigos sí Quedate tranquilo Vos hacés el pedido que yo le pongo la plata al chino ¿En serio? Sí ¿En serio, Pirulo? Jerry, Jerry En serio, Pirulo viejo nomás Pirulo, querido Yo te prometo que con la primera chancleta que venda Te devuelvo la taracanita sobre el... Vamos a hacer buenos negocios, buenos negocios Bueno negocio, te adoro, te adoro, Pirulo Perdón, perdón Jerry, Jerry Jerry para todo el mundo Gracias, adiós Cuidado, cuidado con eso, pero no sabes lo que dale Sí, lo mueve también Ojo, ojo con la computadora Ahora, no, ahora las cosas de la cocina ¿Qué hacés vos acá? Eh, yo estaba... Vos vas a pagar muy caro todo lo que le hiciste a mi hijo Pero vos no tenés vergüenza No Baste, salve Sí, vos no podés pagar con la vida lo que le hiciste a Ramiro Yo no le hice nada, Isabel No, sos una degenerada y me la vas a pagar Está bien, mamá, no me grites Va a estar todo bien, ¿por qué no va a estar todo bien? ¿Eh? Bueno, te esperamos Yo también te quiero, ma Un beso ¿Sale mañana? Ah ¿No? Sí, si no le complican nada me dijo que sí Ah Igual tiene todo ya ¿Qué vamos a decir en el barrio? ¿Eh? ¿A quién? En el barrio, ¿qué le vamos a decir a la gente? Yo no hay que explicarle nada a nadie, claro ¿Eh? ¿Por qué? Porque conocimos gente muy buena, Fer Ah, sí Vos sos muy crédula, muy crédula, Carol Bajá un cambio, hay de todo acá No, como nosotros, no ¿Sabes qué pasa? Yo no me quiero volver a mudar Esta casa me gusta como está Es re linda No me quiero ir de este barrio, ¿entendés? Tengo amigos nuevos, ¿no? Y bueno, si hacemos las cosas bien Va a estar todo bien No hay que mudarse de vuelta nunca más Te lo prometo yo Sí, vos y yo podemos hacer las cosas bien Pero mamá Mamá, ¿sabes qué hay que hacer con mamá? Mamá Controlarla bien de cerca, vos y yo Marcación, hijo-madre, hija-madre Bien de cerca ¿Eh? Eso No, no funciona hoy ¿Vos pensás que la vamos a poder controlar? Tía abuela de mi abuela Falleció a los 18 años La atropelló una carreta, pobrecita Ay, pobrecita, qué desgracia No es nada, eso no es nada comparado con la situación del club, maitecita Ay, Finesta, seguimos con ese tema Hizo los ejercicios que les recomendé No tengo ánimo para eso No, 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 no se trata de ánimo, ¿eh? Con fuerza, con polenta, vamos Y derecha, izquierda Y el círculo, 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 círculo Al otro lado, otro lado, otro lado ¿Mejor? Sí, sí, mejor ¿Vio que le hace bien? Sí, mejor que una corona doble Además, le tengo que confesar algo ¿Qué? Ese olor a jazmín que tiene, maitecita Bueno, Finesta, perdóneme No me parece bien estar así en el lugar de trabajo Llega a entrar un deudo con su dolor Y nosotros acá, así como así, disfrutando de la vida No me parece bien, perdóneme Increíble, increíble, increíble Está en todo, maitecita Bueno, somos la imagen de la empresa, ¿o no? Sí, sí A mí, la verdad, la imagen me importa Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros ni en el trabajo, ni en ningún lado, maitecita Bueno, Finesta, ya le dije tiempo al tiempo Vamos a ir viendo cómo suceden las cosas Está bien, está bien, maitecita Está bien, ¿sabe qué pasa? Yo ahora me tengo que ocupar del club Porque la situación es muy terrible Voy a armar una reunión importante Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? Bueno, usted vaya, atienda tranquilo Que yo me ocupo acá Es increíble ¿Sabe a quién me hace acordar usted? ¿A quién? A mi finada tía Ramona Paz Descanse, maitecita Bueno, bueno, bueno Usted vaya haciendo, vaya haciendo Finesta Que yo me quedo acá con todo Vaya nomás Recúpese de todo Hasta luego Hasta luego, fines Hasta luego Maitecita Acuérdese, derecha, derecha Círculo, círculo, círculo Derecha, izquierda Círculo, círculo Derecha, izquierda Círculo, círculo Ay, tía, no sea prejuiciosa Siéntese ¿Qué pasó? ¿Algún problema en la agencia? Peor ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, yo no sé No sé si decírtelo, nena Pero sí Aunque vos me dijiste, no Dele, dele, dele Mira, Carolina No deja de acosar a Julián Hoy mismo estuvo un rato largo Metida en el kiosco Y salió con una sonrisa Qué zorra resultó ser esta Sobre todo Rápida para los mandados Sí, sí Rápida, rápida Pero a Julián no lo va a pescar Así como así Ay, gracias, tía Por avisarme No, no, mi amor Pero vos Andate con cuidado, linda Porque esta caribeña Me parece que no la para nadie Esta Sí, eso está por verse, tía Eso está por verse ¿Cafecito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Isabel Y me dijo de todo Y yo ahora tengo miedo de salir No, bueno Porque digo, no está Y yo lo extraño, papá Bueno, bueno Y me siento sola, ¿entendés? Ay, está pasando Estoy muy asustada Ya está, papá 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 Me dejó Tranquila, tranquila Ya estoy acá Estoy acá Estoy acá Sí Bueno, bueno Bueno, mi amor Bueno, mi amor Bueno, mi amor Tranquila Vamos a ir a paseo Vamos a ir a caminar Vamos a comer pizza Vamos a hacer un paseo Vamos a tomar helado de zamballón Helado de zamballón Como te gusta a vos No, mi amor Tranquila, mi chiquita No, este es celeste bombacha No, no No, no A ver, si este es celeste tipo siete de la tarde Y este es el cinco No, no sé qué elegir Yo tenés que fijarte que sea un celeste amanecer Che, pastor Claro, tenés razón Un celeste amanecer de la nueva era manuelista Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola! ¿Cómo estás? El amanecer de mi corazón Cuando le veo a esta puñata ahí por ahí Este celeste también está lindo, ¿no? ¿Te gusta el color? Sí Estuve con el idiot 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 Más respeto, es como idiot Instituto de inteligencia orgánica total Ay, ¿y? Ay, hermano, muy buenas noticias Nos van a subvencionar la investigación ¿Entendés? ¡Aleluya, hermana! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, hermana! ¡Aleluya! 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 Bueno, aleluya, por favor Bueno, oye Toma Toma, esto ¿Es un adelanto? Es un adelanto, sí Ay, doble, aleluya, hermana, entonces ¡Aleluya! 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 Sí, tenemos una cita Sí ¿Y la cita con el mamorete para cuándo? Todos los días te he encontrado en la cita con el pastor ¿Cuándo llega la cita con el mamorete, eh? Alcides, Alcides Por favor, esto es algo muy importante Es una investigación Te pido por favor que no me interrumpas No te metas, Alcides Bueno, puede investigar conmigo también Porque yo puedo hablar con los animales Puedo hablar con los potus Puedo hablar con las arañas peludas Puedo hablar con las cotorritas ¡Cajate! ¡Te callas! Bueno, déjalo Si quiere venir que venga Total Yo creo que no va a molestar ¿No es cierto, Alcides? Me voy a portar como un señorito Bueno Si no me queda otro remedio No... ¿Qué? Bueno 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamó Salomón Está listo el pedido Ay, Beto Ya sabés lo que pienso de eso, eh Qué grande Gerardo, eh Me lo mandó la mamá del cielo Callate la boca Mira, si tu mamá estuviera viva Seguro que pensaría lo mismo que yo Bueno No venga para acá De ese huelchita Creaciones, marches, el rey de esto Corra a la milanguita No, no ¿Quién viene? Hola ¿Y Luciano? Eh... ¿Luciano? Ah, se fue a hacer una investigación de mercado ¿No? Porque hay que competir Entonces estamos ahí, este... ¿Qué pasa, Jessy? ¿Pasó algo? No, no, no importa ¿Cómo no importa? Pero desemboche Con Alito Estamos en familia Vamos, ¿qué pasó? Nada, que este barrio me tiene harta Te juro que está lleno, lleno de chusmas Y lo es, chocórate por una noticia Escuchame una cosa, Jessy Si vos escuchaste hablar algo de tu papá Ya te lo digo que te lo olvides Porque acá todo el mundo dice cualquier cosa, ¿viste? Eh, por Alito Discúlpeme Que es por el, digamos O sea, ¿cómo lo puedo decir? Por el supuesto trollismo de Suárez Beto Mirá, como no, como no les bastó Con lo que hicieron antes Ahora empezaron con que es gay Bueno, o sea Ustedes tienen que entender O sea, si hay alguien que molestó Con este tema Suárez Fui yo, ¿no es cierto? Mirá, no me hagas acordar, Beto Dejame pasar Por eso digo Por eso digo Que decís las cosas como son Porque de Suárez Uno puede decir que es un delincuente Un cachafado Un sinvergüenza No, no, con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Pero ¡Puto! Lo que se dice puto no es Bueno, no es cierto, no Yo sabía Y bueno, ¿viste? Entonces no sé cuál es el problema Si Beto está diciendo que no Es que no Porque entre los hombres Esas cosas se vuelven Sí, sí, es así ¿Qué va a ser? Bueno Se huele, ¿no? Bueno Vale, me la... Tenés un ratito que me voy a duchar Ay, sí Venga con la abuelita Cada vez Me la cabecita No la toques mucho Que la vas a arruinar Ay, chiquita Está linda, ¿eh? ¿Cómo cambiaste vos, eh? ¿Viste? ¿Has visto? No, sí Vengo bien, ¿eh? Y todavía no veo nada Porque ahora pienso Dar un giro de 360 grados Se viene el Beto 2001 ¿Ah, sí? ¿Y qué viene? ¿Solo? ¿O con la malena 2001? Ricky Ancholo, please Saquete, hermano Eh, momentito Sí, eh Ya le doy corre Ya está acá Finestra para vos ¿Qué te parió? Sí Ah, Finestra ¿Estás hablando del club? Estoy en un público, Suárez No quisiera que esta conversación trascienda Preguntale si se le ocurrió algo Si ya tiene alguna idea Quería saber qué pensaste Sobre la propuesta que te hicimos, Suárez Bueno Sí, tengo algunas ideas en carpeta, ¿sabés? Pero Necesito conocer los balances, hermano Porque si no ¿Conocés el Guernica de Picasso? Date una idea Bueno, pero con cintura se maneja cualquier situación Vos tenés que tenerme confianza en mí Pero para eso necesito ver los balances ¿Cuándo puede ser? Hoy mismo Bueno, listo ¿Se vienen a casa, eh? Sí, porque en el club va a ser medio complejo Está la gente que merodea por ahí Acá vamos a estar tranquilos Una reunión ultra secreta ¿Qué te parece? Seré una tumba, Suárez Nos vemos Picaron ¿Y cómo? En menos de lo que se piensa voy a estar adentro del club ¡Ese es mi Richard! ¡Sin Pachalita! ¡Qué pabrión! ¿Escuchas? Sí Te queda bien ¿De dónde lo sacaste? Este es Fernando Me lo quiere vender Está bueno Tiene direcciones hidráulicas, aire ¿Qué es esto? Pero no pasa el compas ¿Pero qué? Mis calcés no sirven más, entonces ¿Cómo es? Bien, te decidiste, Julián No, voy a dar una vueltita y nada más Muy bien, con tu hija para lucirse por el barrio No, yo me tengo que quedar acá Vos no importa, suegro Te lo vendo igual, ningún problema Pará con lo de suegro El horno no está para vos Yo pará porque... Yo lo decía por tu hermanita Yo no tengo hermana Soy hija única Menos mal que es hija única Tenés dos como esta Si yo vivo bizco yo, Julián Oye, ¿me tiene seguro esto? Pisalo sin miedo Pisá el fierrito, tiene seguro Dormís en plazada, arriba, eh ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué tenés esa carita vos? Vos llegaste primero Mirá lo que me tocó a mí después En el reparto Mirá lo que es esto Mirá cómo te escapas por la tangente Mirá qué vivo que sos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te creés que no me doy cuenta? ¿De qué cosa te das cuenta? Estás muerto Estás muerto con la hija de Julián Estoy jugada Sí Estás jugando Pero qué linda que está, ¿eh? Qué linda aquí ¿Vos qué decís? Es bellísima No compliques las cosas Vamos Vamos a casa Hasta luego Bueno, cuidado que no se ensucie Así, así Manu ¿Sabés? ¿Le podés poner unos papel de diario todo acá encima? ¿Cómo el pelo? ¿Cómo le va a poner papel de diario a manchar todo con tinta? Alcides, por favor Ubíquese Qué bárbaro, ¿eh? Esa pieza de tela tejida por manos anónimas de los hermanos de la industria textil es la piedra fundacional de la carpa celeste donde van a entrar miles de hermanos que tengan que tengan que tengan que tengan la posibilidad de encontrar paz y consuelo en esa carpa para así estar bien en la vida, ¿no? Ay, qué lindo hablas Ningún hermano ahora se va a sentir mal todos van a tener su cobijo debajo de las carpas Además, yo le voy a poner el sobretecho para que no le entre la agua Gracias Sí, sí ¿De qué querías decirme? Yo quería preguntarte, Manu me encantaría saber todo lo que hablas con el Señor ¿Qué es lo que te dice el Señor? El Señor Dios, ¿no? Sí Bien, el Señor me habla en los tiempos de zozobra, ¿no? Es preferible que zozobra y no que zapalten En los momentos en que yo estoy claudicando que qué sé yo que no encuentro la luz Cuando se apaga la luz se encienden las otras cosas Callate Alcide Por favor Él con su sabiduría me orienta y me guía Él le guía y le orienta alternativamente y lo mismo tiempo, ¿sabes? Por favor, terminá Alcide, por favor Me está poniendo nervioso Alcide Estamos hablando Es importante ¿Con quién está hablando? Estoy hablando con Con Manuel, ¿no es cierto? Manuel Manuel toda la hora Manuel a la mañana Manuel a la tarde Manuel a la noche Al final, ¿para qué mierda me trajeron acá? Estoy todo de vale ¿Y yo? ¡Te callás la boca! ¿Sabes unas cosas? Yo tengo ideas muy interesantes dentro de la cerebro Pero ahora lo que me dice el Dios no le cuento nada Tomá acá Sigan hablando Esos boludeces Dale Bueno, está bien Entonces vamos a seguir hablando Te pido por favor que te retire Que me retire Tomá tu carpa y atleta a donde vos querés Te voy a decir una sola cosa, gordo ¡Languria! ¡No te digas gordo! Alcides, por favor Retirate Languria es un pecado y vos sos una mala mujer ¡Ordinario! Manu Seguime tontando Sí, pero me quiero tomar un café Este momento me puso mal ¿Me invitás con un café? Sí, pasá 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 Al final Si cada trámite que tengo que hacer vos me vas a acompañar ¿De qué te sirve tenerme en el tiempo? No, me despeja un poco salir ¿Me despejas vos o querés que me despeje yo? Pensás que no me doy cuenta del esfuerzo que hacés para que yo esté bien Bueno, si sirve para algo De penas de amor conozco bastante Yo no puedo creer lo que me está pasando, papi Cuando pienso que no lo voy a ver nunca más ¿De dónde sacás que no lo vas a ver nunca más? Yo estoy segura después de lo que pasó no me va a querer ver más ¿Te vas a ver? ¿Van a hablar? ¿Van a tener su oportunidad de aclarar las cosas que tengan que aclarar? No, él acá no va a volver ¿Cómo no va a volver? Está su padre es parte de su familia Va a volver ¿Por qué estás tan seguro? ¿Intuición de padre? Puede ser Tiene una gana terrible de verte bien de verte feliz de bien Es horrible sentirse así Bueno Vos te sentís así él se debe sentir igual Va a volver ¿Sí? Sí Sacate las dudas Va a volver Siempre me hace bien hablar con vos Ojalá pudiera hacer algo mal No, no se puede hacer nada más Ahora es el destino Dale, Cholo No estoy para jugar Dame el regalo Dale, dale Juguemos un poquito más Te doy una oportunidad Dale, dale, dale Bueno, está bien Está bien No es una corbata No es un par de media Bueno, una botella de whisky Dale No, no, no Te doy una pista A ver Dale, Cholo No me rompa la bola Dale, terminala Dale Eso, eso, eso Tibio Te estás quemando Bola Sí Yo en una oportunidad La compré en un bar de Belgrano Legítimas 1922 Una bicota No sabés qué maravilla Hola, chicos Permiso 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, qué tal Sí Bueno No será la casa de Charles Grosso Pero Veo que Te agarramos Con las manos En la masa Sí Yo diría que Más que con la masa En las manos Con las bolas En la mano Muchachos No, no, no Espere, espere Si vamos a empezar así Lo dejamos para otro momento Agarra la puerta Se van a tener un problema No, no, no No, no Muchachos Tienes razón, Suárez Fue una broma De pésimo gusto Dejada, dejada Son hombres No saben apreciar nada Mariano Está bien, quédense tranquilos Le traigo una picada Picada Ay, picada Decítenme agarrarse en frío Si no le ofrezco casamiento Al maracán Caramba, no Ay, muchachos Por favor, se sientan Sí, sí Bueno, por favor No te cruzas por camino Bueno, a ver Acomodo, permiso Educación Somos dirigentes De un club prestigioso Por favor Ha llegado Gracias Bueno Este, a ver Ah Trae los papeles, Cholo Sí Mirá cómo te los preparé Mirá qué detalle Bueno, muchachos Acá Está el salvavía del club A ver qué les parece Yo veo los ojos con los que vuelve a tirar a la martita, Chepastor Todos somos iguales ante los ojos del señor, Alcide Sí, bueno Todos somos iguales Pero hay algunas que son cuñadas Y voy a tener la tuya Así es El señor lo quiso así El señor lo quiso así Pero vos Seguís queriendo otras cosas ¿Por qué no te conformás con la estelita? ¿Que acaso la estelita es poca cosa para vos? ¿Qué está diciendo? Así es Estelita es todo para mí Sí, bueno Pero vos querés tus cosas Y también querés las mías Si no explícame, por favor ¿Por qué le mirás las tetas a la martita? No, para que yo a la martitita no le miro nada, ¿eh? ¿No le mirás? Yo veo perfectamente que vos le mirás por ella Y ella te mira por vos Y como a mí nadie me está mirando Yo puedo ver todas las cosas que ustedes hacen Sin que nadie mire por mi persona ¿Entendés? Alcide Mira Yo esto lo voy a dejar pasar ¿Sabés por qué? Por el cariño tan grande que te tengo Pero cortala, ¿eh? Mira, vos cariñate por quien querés Pero menos por mi angirú ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro, sí Vos dejaste llevar por los celos Dejaste llevar por los celos Que son algo muy oscuro, ¿eh? No te pierdas Vos no te pierdas Levantándole la pollera a mi cuñada Y entonces nos quedamos todos tranquilos ¿Está bien, pastor? Está clarito Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Compré pedazo de tela para la carpa Ya de a poquito lo voy trayendo ¿Con qué plata? Unas changas Que tenemos acá con el señor Sí Changas Deféndelo vos nomás Deféndelo Manuel Me parece que a vos te está leyendo mal las cosas con Estelita ¿Le vas a perder? Vos seguís regando los campitos ajeno ¿Y sabés qué? Los tuyos se van a secar todos ¿Lio? ¡Para baño! Comparado con el nuestro está bárbaro Doblas y no tenés que arrastrarlo como una montaña Doblas y doblas Y doblas No, está bárbaro, sí ¿Qué le vas a cambiar? No, que... ¿Con qué? ¿Falta sal o está...? No, está bien, abuela No sé, yo estoy tan encariñada con el nuestro Aguanto tantas cosas Tantas Además tiene un motor espectacular En ese modelo es muy difícil enganchar un auto así Ay, dan vueltas y vueltas Sí, es bueno que... Y al final Van a terminar discutiendo como siempre Y van a cambiar el auto Volvemos a los viejos tiempos Perdón, si es con usted incluida, paso Jimerita ¿Cuánto hace que no comes nada? Toma, dejala, por favor Pero es que no se puede ir a dormir sin cenar Ay, abuela, déjame tranquila Hija mía Dejala, dejala, dejala Dejala, está bien Necesita estar sola, dejala No va a ser el curso para aprender a callársela vos Te voy a decir algo Como Jimena siga así, se va a enfermar ¿Me escuchó lo que le digo? Sí, al lado yo Se va a enfermar Acá al lado mío, se va a enfermar Que hay que comer Con qué rapidez se ofende cuando tiene que bajarse Estoy preocupada, muy preocupada Yo también, sí ¿Sabes qué pasa? Es muy doloroso Perder al hombre que no ama Bueno, voy a dormir yo ¿No querés tomar un cafecito? No, no, no No, te agradezco No, no Dejale a Jimena un beso De parte mía ¿Eh? Te lo doy por vos Y a tu mamá, no ¿Y? ¿Qué les parece? Sos un genio, Ricardo, por favor La verdad, Richard Es el plan Marshall de Parque de los Patricios Un peluco Pensé que iba a pasar esto Pero el que sabe, sabe Una verdad Chicos, si hay fiesta, no me dejen a juzgar ¿Eh? ¿Qué tocás? ¿Qué juzgar? ¿Qué? Bueno, trae Rajá, rajá, rajá Rajá, rajá Tomátela Tomátela, que estos cosas Tomátela 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 Vamos a dar algo para tomar Andá, andá Vamos, vamos 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 Bueno, bueno Sí, claro A mí me tienen únicamente de mucama, ¿no? Bueno, muchachos Permiso Sí, sí, adelante Me encanta que les haya gustado Pero por supuesto Yo les voy a entregar esto En tanto y en cuanto Ustedes accedan a mi pedido No, Beto Yo sabía que gratis no iba a ser Eh, momentito, Beto Momentito ¿A qué te referís, Suárez? No entiendo bien A que me devuelvas mi dignidad Ajá Ve a vos ¿En qué sentido? Eh, pero digamos Mamá, Mamá ¿No? Bueno Yo les voy a explicar A ver No, 29 años Muchachos Mucho tiempo Yo necesito que ustedes hagan un mea culpa Reconozcan los errores Y dejen en claro Mi buen nombre y honor Eh, claro Ajá Presidente Teniendo el En cuenta el trabajo Que ha hecho Suárez Sí Creo que eso Amerita el pedido Bueno, eso es Ya No solo teniendo en cuenta el trabajo Sino teniendo en cuenta también la picada que hizo el compañero Maraca Que merece un aplauso Muy buena Una barbaridad No está la pinza Muy bien No, 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 no No entusiasmen tanto Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo les quiero decir que yo les voy a ayudar Yo les voy a dar una mano Yo les voy a ayudar Este Me voy a reunir con ustedes Voy a colaborar en todo lo que sea necesario Perfecto Por supuesto Todo en el más absoluto silencio Perdón Un pacto secreto entre los cuatro No, no, no Cinco ¿Cómo cinco segundos? El Cholo El Cholo Si no, después quién lo aguarda Ah, te vuelve loco después de la noche No aguanto Entonces, señores Vamos a hacer el famoso pacto de los cinco Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí Ahí, ahí No toqué Está que te reparió Buen día, buen día, buen día Hola, ¿qué tal? Bien Qué calor, ¿eh? Sí, de más Hola, Julián Hola Manuelito, ¿está adentro? No, no está Nunca estuvo Fue un fantasma Un espejismo toda la vida No trabaja más acá Bueno, si lo llega a ver, por favor Le dice que lo estoy buscando Hágame usted el mismo favor Si lo llega a ver, dígale que yo lo estoy buscando Ay, por favor Hola, ¿qué tal? Bien Bien, muy bien ¿Qué tal? Qué chica tan rica Tengo tanto que agradecerte todo lo que estás haciendo por mi Manuelito No, por favor, cuesta, ¿eh? Cuesta Si lo sabré yo, eso Sí Pero realmente está dando sus frutos, ¿no? Yo qué sé, ahora que le conseguí el subsidio de Idiot Realmente está tomando... ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? De la carpeta ¿Qué? Le quería dar la carpeta, Dora Le traje la información Porque lo menos que puedo hacer por usted es tenerla informada, ¿no? Con todo esto de Manuel Usted me ha dado una gran mano a mi Dora Y yo siempre lo voy a tener en cuenta Gracias, querida, gracias No, por favor, a usted Qué divina ¿Me voy que tengo consultorio? Bueno, bueno Que esté bien, ¿eh? Hasta luego Sí, sí, hasta luego Adiós, chao, chao Qué chica tan encantadora ¿Qué le hubiera costado a mi Manuelito darme una nuera como la gente? Ay, Dios mío Estos horarios no me convienen mucho ¿Yo cómo voy a hacer? ¿Malena? ¿Sebastián? Malena Pinillos ¿Sebastián? ¿Qué haces? Ay, mi amor, qué lindo ¿Cómo andás? Qué alegría verte Ay, Sebastián ¡Nada, mi amor, qué lindo ¡Qué alegría! A ver, fíjese ahí, Julián. No está acá. Con latas de arveja. Están despelotados. Estoy solo, me arreglo como puedo, por favor. Bueno, ya les dije mil veces que yo los puedo ayudar, Julián. No empecemos con temas molestos, Maite. Ah, ahora se llaman temas molestos. Sí, son molestos, sí. Qué rebuscado que es para sus términos, Julián. Qué rebuscado de que... Uy, no quiero interrumpir. Perdón, no quiero interrumpir. Disculpen. No interrumpen. ¿Qué interrumpir qué? Por favor. Qué gente. Carolina ya sabe lo nuestro, Julián. ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe lo nuestro, Carolina? ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que sabe Carolina? Todo esto es una mentira.